muy buenas noches muy buenas tardes muy buenos días a todos los miembros de lo que la familia serie 40 en el mundo estoy haciendo este vídeo pues costumbre para mí es llamar a todas las amistades mía tanto en luperón como en europa para desearles feliz navidad quiero decirle que me estoy ahorrando todas las llamadas y todos los textos lo estoy haciendo a través del vídeo no tengan miedo que esto no es fuego está haciendo la pared esto es un canal americano que los días de navidad pone música simbolizando la navidad y el fuego es el calor para la casa así es que no sé no hay que llamar a los bomberos todos los años siempre llamo a las amistades para preguntarle a quién le tocó el satélite y entonces algunas amistades que no se recuerdan me dice que es lo que el satélite las orejas y cuando le llamó para preguntar y quién le tocó el tomacorriente y que el tomacorriente el tomacorriente es la trompa del cerdo y así por el estilo pero con sinceridad y buen afecto quiero saludar a todos los miembros de lo que es la comunidad en el exterior que estuvimos pasando unos vídeos de lo que es la tradición nuestra de nuestro pueblo de asar nuestro puerco así es que disculpen la mala broma y la nostalgia que le traje a lo que por allá como quico villamán que se sentía con esa nostalgia de agarrar ese avión y regresar a luperón estoy también saludando a todos los muchachos de por allá de noruega que también estuvieron comentando en el vídeo a todos los jóvenes de mi pueblo gracias por la foto que subieron a facebook si usted no es relacionado amigo conmigo yo soy salvador luperón quien le quiere y le desea que te para este próximo año que dios lo colme de ricas bendiciones de mucha salud y mucho trabajo para sostener la familia así es que realmente quiero desear desde el fondo de mi corazón lo mejor es para bienes a cada uno de ustedes que pueden observar este vídeo no quisiera mencionarlo por nombre de los amigos pues son tanto que se me puede escapar alguno también cuando le mando los textos algunas amistades no vayan a confundirse cuando le digo usted es tan querido sí 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 están querido de verdad que sí que están querido querido de amor o sea yo quiero mucho a mi gente a mi familia y todo aquel que me demuestra buena amistad así es que por favor mantenga la buena armonía y que dios me lo siga bendiciendo salvador pérez serie 40 bye bye le voy a subir un poquito la música la música para que para que escuchen lo que los americanos ponen todo el día de navidad yo sé que muchos jóvenes banda van a decir a esas que te escuchan por por ahí a loli que está diciendo que hay mucho ruido y es que muchos jóvenes van a decir esa gente esos americanos no saben lo que escuchar una navidad a generar la iguito navidad sin mi madre pero no se trata de nostalgia se trata de pasarla bien en familia si se escucha a loli por ahí loli bueno pues nada bendiciones y felicidades bye bye